Hola que tal chicos y chicas como están bienvenidos y bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Roman López para aquellas personas que están llegando por primera vez a uno de mis vídeos y hoy como pudieron ver por el título les voy a estar enseñando cómo yo edito y cómo trabajo la piel de hombre esto es un vídeo que me han pedido muchísimo cómo editar la piel de un modelo masculino entonces por eso decidí hacer este vídeo no lo había hecho antes porque sinceramente no tenía fotos para trabajar porque no trabajo tanto con modelos masculinos pero esta es una foto que hice hace poco a mi esposo entonces quería aprovechar para hacer este tutorial ya que me lo han pedido un montón primeramente este efecto antes que me pregunten esto es algo que hice desde la cámara porque quería que tuviera como una onda un movimiento entonces yo esto lo hice directamente de la cámara no es algo no es ninguna capa ni nada de photoshop ni nada y primeramente lo que quiero decirles es que ustedes si ustedes quieren trabajar con esta fotografía se la voy a dejar abajo en un link en la descripción para que se la descarguen así pueden trabajar conmigo en esta foto esta foto es prácticamente directamente desde la cámara yo lo que hice en capture one fue hacer un poquito de ajustes del tema de la luminosidad de la densidad y del color un poquito no más yo después voy a trabajar el color en photoshop más adelante pero ahí arreglé un poquito como que para tener una idea más amplia de lo que yo lo que iba a ser el resultado final ok acá entonces como como ya les dije yo lo que voy a hacer es mostrarles todo lo que yo hago y como yo trabajo las pieles de hombres las técnicas desde ya les digo que son exactamente las mismas no hay técnicas distintas para hombre o para mujer o para lo que sea las técnicas son exactamente lo mismo lo que cambia es cómo se aplican a estas técnicas a la fotografía en qué me baso yo yo me baso en la industria en lo que la industria pide y lo que ellos quieren para las publicidades y todo eso con uno como retocador uno siempre tiene que estar al tanto de lo que la industria está pidiendo para las publicidades y todo eso obviamente esto va a variar dependiendo del cliente de la agencia dependiendo de muchas cosas pero uno tiene que tener una siempre un conocimiento bastante amplio de qué es lo que se pide y qué es lo que busca la industria en general tanto para hombre como para mujer desde ya les aclaro que las pieles de los hombres se editan mucho menos que la de las mujeres tiene que ser muy muy tranquilo la edición de la piel del hombre porque ya les digo es lo que así la industria lo pide sé que es injusto pero bueno otra cosa también que les quería aclarar antes de comenzar es que yo no voy a explicar todo el proceso paso a paso cómo se hace cada cosa y cómo se utiliza cada herramienta ni nada porque yo tengo en mi canal en mi lista de reproducción tengo vídeos separados explicando cada una de las técnicas y cómo se hacen a medida que yo voy haciendo las técnicas usted le va a aparecer arriba una y de en la parte derecha entonces ahí pueden después clickear después de ver este vídeo e ir a ese vídeo y ver cómo se hace la técnica per se desde el principio a fin así que no me voy a extender hablando sobre la técnica como tal tipo de limpieza o de doge and burn o lo que sea porque yo tengo vídeos separados explicando cómo se hace entonces si ustedes lo quieren ver se lo va a dejar abajo en la cajita de información todos los links o arriba otra vez en la parte derecha en la i entonces habiendo dicho esto después de una larga introducción pero muy importante antes que me digan román cállate porque estás hablando un montón yo sé que hablo un montón pero son cosas importantes voy a comenzar lo primero que yo voy a hacer esta foto yo traté de hacerle un make up a mi esposo más o menos y traté de inventar algo porque quería como que se viera los rayitos así moviéndose también del maquillaje y no salió así que esto lo voy a eliminar porque quedó horroroso pero es bastante fácil de quitar así que lo que voy a hacer primero es ocuparme de la textura voy a limpiar la foto voy a crear una capa nueva y voy a utilizar este el healing brush tool el pincel corrector y voy a sacar esas imperfecciones en perfecciones entre comillas esas cosas que llaman la atención y no debería voy limpiando todo eso es lo primero que yo hago yo no trato de dejar la imagen perfecta si no trato de eliminar esas cosas que están llamando muchísimo la atención por ejemplo acá pueden ver por la por la afeitada o algo así tiene como muchas manchitas entonces eso yo lo voy a estar quitando yo quiero eliminar todas estas cosas también como este es un retrato bastante cerca trato de eliminar lo mayor la mayor cosas posible que me está llamando mucho la atención normalmente yo trabajo dependiendo de la foto y para dónde va a estar la foto también como esta es una foto que solamente la utilizar para para este tutorial y capaz para publicarla en mi instagram que por cierto se lo voy a dejar abajo para que me sigan yo capaz no me voy a extender tanto retocándola porque sinceramente no vale la pena entonces esto lo que voy a hacer por toda la foto voy a limpiarla voy a adelantarla también porque si no van a estar muchísimo tiempo acá mirando todo este procedimiento pero ya por lo menos vieron gran parte de él y cuando termine esto le voy a seguir explicando lo que voy a seguir haciendo lo que voy a seguir lo que voy a seguir Gracias por ver el video. Bueno, acá como pueden ver, ya hice la limpieza. Esta es la limpieza de mi foto. Como ven, no eliminé todos los detalles. Eliminé gran parte de las linecitas y eso, pero no todos los detalles. Así que ahora lo que vamos a pasar a hacer es hacer el dodge and burn. Yo tengo acá mis acciones de dodge and burn. Siempre yo les digo que las acciones son súper salvadoras porque te ahorran muchísimo tiempo, pero yo siempre procuro decirle a mis estudiantes que no se fíen de las acciones nada más. Que tienen que aprenderse todo de memoria por si a ustedes les toca retocar en una foto, en una foto, en una computadora que no tiene las acciones. Uno tiene que saber hacer todo desde el principio. Yo utilizo las acciones, pero yo todos estos pasos los voy a hacer de memoria. Así que bueno, ahora lo voy a comenzar a hacer. Lo voy a adelantar un poquito y voy a volver. Les voy a seguir explicando lo que vamos a hacer. Les voy a seguir. Bueno chicos, acá ya tengo el trabajo de dodge and burn. Yo no creo que haga mucho más que esto porque quiero preservar bastante de esa naturalidad y quiero que la piel se vea no tan trabajada. A mí ya me parece que ahí es suficiente. El antes y después de la limpieza y del dodge and burn. Obviamente si yo después más adelante, con mi forma de trabajar que es no destructiva, yo puedo volver para atrás si yo quiero arreglar un poco algo. Si yo siento que me faltó dodge and burn o siento que me faltó limpiar un poco, yo puedo volver para atrás y hacerlo de vuelta. Ven que la piel se ve linda ahí, pero se mantiene esa masculinidad y también naturalidad de la piel. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar el color. Yo voy a tratar de eliminar esto de acá porque no me gusta mucho que se diga. Entonces este highlight lo voy a eliminar. Lo voy a hacer acá a tiempo real para que ustedes vean más o menos a lo que yo me refiero. Entonces después ahí yo voy a pasar un poco el dodge and burn para emparejar esa zona que me quedó un poco rara. No tiene que ser perfecto porque obviamente los labios tienen diferentes tonalidades y cosas así que no tiene que ser perfecto. Esto también vamos a eliminar esto que está acá. Voy a ponerlo con un flujo en 11 y voy a eliminar esta partecita también acá. Que no me parece que queda bien. Yo traté de hacer algo con un maquillaje pero me salió horroroso sinceramente. No me gustó así que eso lo voy a eliminar. Entonces ahí. Mucho mejor. Y después lo que vamos a hacer es arreglar un poquito el color. Entonces acá como pueden ver yo tengo bien organizadito todo. La limpieza, el dodge and burn y después voy a crear un grupo acá arriba encima de todo que se va a llamar color. Y acá voy a hacer todo lo que tiene que ver con el color. Entonces acá yo lo que veo es que quiero eliminar esto que yo le puse como un... De verdad que fue un desastre lo que hice. Pero bueno, acá le puse como una sombra y quedó muy mal. Entonces yo a eso le quiero eliminar ese color. Entonces yo quiero emparejarlo. Vamos a hacer eso acá rapidito. Vamos a emparejar ese color. Nosotros tenemos ahí que está un poquito dorado. Yo lo quiero hacer un poco más tirando para el rojizo ese que venimos viendo en el resto de la cara. Entonces ahí lo bajamos bastante. También otra cosa que quiero hacer es arreglar los colores del rostro en general. Por ejemplo acá tiene un poquito más de color distinto como un poquito más morado. Eso lo quiero eliminar para dejar un poquito ahí. Perfecto, va a bajar un poquito la opacidad. Y vamos a arreglar un poquito también el color de los labios. Para quitarle ese rosado del labial que le puse que sinceramente no me gustó para nada. Yo sé que está muy fuerte lo que acabo de hacer. Pero lo que yo hago es que voy para atrás y voy y le bajo la opacidad. Y ahí se ve muchísimo mejor. Entonces yo ahora lo que quiero hacer es darle un poquito más de profundidad a la foto. Entonces lo que voy a hacer es hacer un macro Doge & Burn. Voy a crear una capa de curvas. La voy a invertir. Y voy a atraer esas partes más claras de la imagen. Y yo lo hago un poquito fuerte en este momento como para que ustedes vean cómo, qué es lo que yo voy a hacer. Ok. Voy trayendo esas partes más claras de la imagen para darle un poquito más de profundidad. Ok. Entonces ahí obviamente está súper fuerte. Y lo que voy a hacer es bajarle la opacidad considerablemente. Ahí está muy, muy, muy poco. ¿Ven? Y después voy a hacer una curva hacia abajo para darle más profundidad aún a las partes más oscuras. Por ejemplo, para darle un poco más de fuerza acá a la ceja. Vamos a hacerle acá. Vamos a hacerle un poco por acá. Un poco más de fuerza aquí en el ojo. A esta parte para que la M de la boca se maricule un poquito más. Y ahí vamos obviamente a bajarle porque se nota muchísimo. Ahí como pueden ver. Esto es lo que vamos haciendo del tema color. Yo trabajo esto del Macro Doge and Burn en la misma capa de color. Entonces lo que vamos a hacer después es vamos a trabajar un poquito con las capas, las máscaras de luminosidad. Yo tengo acá las máscaras de luminosidad y las acciones. Ok. Si ustedes quieren ver un video de cómo hacer máscaras de luminosidad, déjenmelo saber abajo en los comentarios. Porque es una técnica muy, muy buena y súper fácil de hacer color a la foto. Y afectar ciertas zonas, afectar con un color ciertas zonas y afectar con otro color otras zonas. Es súper fácil, ya van a ver. Entonces yo voy a utilizar una máscara de luminosidad. Yo esto lo sé hacer de vuelta, yo ya lo sé hacer todo de memoria. Pero lo que yo hago es que tengo mis acciones. Entonces es mucho más fácil hacer eso. Voy a seleccionar solo las altas luces acá. Voy a darle OK. Y voy a darle capas un tono más verdoso a las altas luces. Como un poco más cian. Un poco de verde, un poco de azul. Y vamos a subirlas un poquito más. Así le damos más dimensión. Y ahí lo que voy a hacer es bajarle considerablemente la opacidad para que no sea tan fuerte. Y miren cómo le da ese empuje a las altas luces. Y después vamos a hacer lo mismo, pero con los negros. Vamos a seleccionar acá. Si ustedes quieren ver este video, mostrarles cómo hacer estas máscaras de luminosidad, déjenmelo abajo en los comentarios. Porque es un video que creo que les va a servir muchísimo para hacer colorimetría en las fotos de una manera mucho más profesional y mucho más detallada. Entonces acá vamos a bajar un poquito los negros para darle un poquito más de contraste. Y vamos a capaz darle un poquito más de rojo. Porque yo quiero que la imagen sea bastante tirando a los tonos rojizos, naranja. Me parece que es como la onda que va con esto. Entonces ahí, el antes y después. Sí, me gusta mucho cómo va quedando. Ahí les... Miren cómo le da un empuje final. Esa máscara de luminosidad. Después acá yo creo que le voy a dar un poquito más de luz al ojo. A esta parte. Creo que una capa la invierto. Y paso por encima del ojo. Y después... Un poquito menos. Este es el antes y el después. El antes y después. Y después. Les voy a mostrar el antes y después. Uy, estoy diciendo después como mil veces. Bueno, el antes y después de todo lo que vengo haciendo desde el principio. Este es el antes de comenzar a retocar la foto. Y este es el después. Antes y después. Creo que hay una diferencia bastante grande. Y eso que tardé como sinceramente 20 minutos haciendo esta foto en total. Obviamente un poquito más explicándoles a ustedes las cosas que estoy haciendo. Pero sinceramente fue súper rápido. Y lo que voy a hacer es darle un poquito más de enfoque. Un enfoque final a la foto. Yo tengo ya una acción acá. Pero igual la voy a modificar. Para que no quede tan fuerte. Dependiendo. Bueno, me parece que queda muy bien. Este es el antes y después del enfoque. Si ustedes quieren también que yo haga un video. Hablando sobre cómo enfocar de una manera súper linda y súper fácil. También déjenmelo saber en los comentarios. Así que bueno. Eso es todo. Me parece. Yo no haría absolutamente más nada. Ese es el resultado final. Así es como yo retoco y trabajo con las pieles masculinas. Ya saben. Si ustedes quieren practicar con esta foto. Pueden descargarla abajo. En el link se los voy a dejar a mi página web. Si quieren ver la información de mis clases uno a uno. También les voy a dejar abajo el link. Y bueno. Nada. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Si es así. Recuerden darle like. Que eso siempre ayuda muchísimo. A que siga creciendo mi canal. Recuerden seguirme en Instagram. Que siempre estoy publicando. Y más en estos días con la cuarentena y todo. Estoy publicando mucho más historia. Mucho más contenido. Y demás. Que le va a servir bastante. Así que vayan y síganme por allá. Y no se vayan sin antes suscribirse. Y darle a la campanita de notificación. Para siempre estar notificados. Cuando yo suba un video. Porque estoy subiendo cada vez más videos. Y nada. Eso es todo por este video. Muchísimas gracias por el apoyo que me dan. Y nos vamos a ver en el próximo video. Chau chau.